Pues bueno, hemos estado preparando la semana para lo que nos vamos a encontrar allí en Baleares y bueno, la actitud de los jugadores ha sido bastante buena, la predisposición ha sido buena un trabajo durante esta semana bueno, pero la verdad que aquí está contento con lo que se ha hecho esta semana y bueno, tenemos una final el domingo que tenemos que ir por los tres puntos Tú lo has dicho, una final, porque la verdad es que si este partido no se gana, ya sí que estamos... Sí, además también vamos a saber los resultados del sábado de los equipos que estaban en la pelea y vamos a saber a qué tenemos que ir también a Baleares, pero de todas maneras tenemos que ir por los tres puntos porque nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, después lo que hagan los demás equipos también dependemos de ellos pero por lo menos que nosotros hagamos nuestro trabajo En ese sentido, es posible que como llevamos unos dos o tres meses con esas necesidades hay que ganar, hay que ganar, y claro, y ha habido partidos en los que eran muy claves y no se ha ganado o se ha quedado en un empate, esa sensación de que parece que a los jugadores les puede pesar esa responsabilidad o eso por el propio partido Es que tenemos que jugar nosotros y la presión tiene que haber, porque es que el fútbol siempre hay presión cuando hay resultados y necesita un punto Es que tenemos que saber jugar con ellos, es verdad que tenemos más, pero igual ellos también tienen más y también están jugando también con algún gente del filiado porque quieren también preparar para el año que viene, lo que es la segunda red, pero nosotros tenemos que ir a por los tres puntos Ya lo he dicho más de una vez, es verdad que necesidad de puntos y tenemos que ir a por los tres puntos Ya veremos qué acontecimientos hay durante el partido y si tenemos que arriesgar mucho más, se tendrá que arriesgar mucho más Viendo lo que se está viendo toda la semana, donde el Granada ¿Crees tú que este partido ya es donde el Baleares está descendido? No, es que no, es que van un guazo partido Ellos tienen, el año que viene también quieren tener contrato Si no es en el Atlético de Baleares, será en otro equipo quieren estar en su afición, consumen su campo Fácil no va a ser Es que yo creo, es que si veis los partidos últimos que ha estado jugando pierden 1-0, 2-1 0-1 Están siendo competitivos que es verdad que no están ganando y no y es verdad que lleva varias derrotas pero el equipo no va a ser fácil ¿Viste el margen de error? ¿Es 0-1 ya en estas tres últimas jornadas? Es poco Hay poco, vamos a saber los resultados Sabiendo el resultado del sábado vamos a saber qué margen tenemos Eso lo vamos a ver en este sábado que es mañana Veremos los resultados que se dan nos darán más vida o menos vida pero nosotros tenemos que ir a sacar los tres puntos Siempre que sacamos los tres puntos siempre estaremos vivos No podremos contar con Ángel Martínez Seguimos, se sabe la valoración ya de este jugador ya no va a participar en todas las... Ángel no va a participar porque las pruebas todavía no son concluyentes pero son pruebas de que tienen que estar viendo qué tiene en realidad Ángel no va a estar Frank tampoco va a llevar a estar en la temporada Carrillo es verdad que está haciendo ya está corriendo y tal Reentero es verdad que está corriendo pero todavía tiene molestias Tenemos la vaga de Antonio Marín por tarjeta la de San por acumulación y Duarte durante toda la semana que ha estado sin entrenar que hoy ha estado corriendo un normal y se ha metido en alguna tarea pero veremos mañana sábado cómo está y veremos si está disponible para el domingo Vimos en la segunda parte del último partido a un Rodri con mucha más presencia en la... en el salto a la presión incluso con un jugador menos, ¿no? En ese sentido incluso con más responsabilidad también como stopper por delante de la defensa hemos estado moviendo un Rodri ahí con... Sí, es que Rodri... Es mucho más presente ahora, ¿no? Sí, pero es que Rodri está dando pasitos pero sí, eso es lo que queremos que hagan todos los jugadores Rodri es muy buen futbolista y nos aporta muchas cosas y encima es que está aportando a nivel defensivo y estáis viendo que mete piernas y que trabaja cuando él es más de posición de valor al final es un ejemplo para los demás lo necesitamos es que lo necesitamos y cuanto mejores jugadores mejor va a ser el equipo y es un jugador importante para la plantilla Te preguntaba compañeros sobre la situación de la final ¿Cómo crees que el Baleares va a afrontar este partido? Bueno, yo creo que ellos van a salir a hacer su partido y creo que querrán agradar a su afición al que acudan al campo y preparando, como ya he dicho creo que la temporada siguiente pero es que ningún equipo te va a regalar los goles ya te digo ninguno es que hace nada el reglativo Granada estaba último y ahora está penúltimo va a ganar tres partidos o cuatro partidos seguidos al final ninguno de los equipos que estén estos te van a dejar ganar no se te va a dejar ganar y van a hacer su partido y te lo van a poner complicado lo que pasa es que nosotros se tiene que ver un equipo que se está jugando y otro que se está jugando es lo que yo pienso que el domingo yo si fuese jugador iría con los cuchillo entre los dientes a muerte y a sacar lo que tenga que sacar pero por lo menos en esfuerzo, sacrificio intensidad que no te gane pero unista viendo las bajas que acabas de comentar donde tenemos que entrenar rodones en cuanto de imporible del primer equipo va a estar subiendo a chavales de abajo pero somos los que somos que vamos a hacer tendremos que tirar con lo que tenemos no hay otra solución creo que vamos a incorporar a Guille a llevar la expedición que es de la cantera también es una oportunidad para un chaval al final tenemos que estar con los que estamos y los demás están lesionados sancionados es que no podemos hacer nada es que no podemos inventarnos jugadores y la adaptación de esos chavales con el primer equipo si, está siendo buena nosotros Guille ya lo digo fuimos a ver filia nos gustó y también lo hemos incorporado a diario Raúl también está viniendo a veces viene Granado calle ellos dependen más de la disposición que pueda tener pero Guille está viniendo todos los días Raúl también está viniendo todos los días Guille le vemos con una proyección que puede ser de primer equipo se le ha metido el tema de la dieta con María José Sergi le ha hecho un plan de trabajo con el gimnasio y un futuro futbolista que pueda ser de cantera con el primer equipo es lo que pensamos nosotros después ya el año que viene ya se verá diciendo esto que el año que viene ya se verá quiere decir que todavía no piensa en continuar con el año que viene ya la situación no, yo pienso ahora mismo el domingo ya cuando termina la temporada si hay que continuar hay predisposición si el club quiere es que no va a haber ningún problema en ese sentido pero Romerito estaría dispuesto yo sí yo claro que estaría dispuesto pero también sé que los resultados son importantes al final te tienes que hacer también eso aunque hemos llegado muy tarde eso no tiene que ver nada pero nosotros tenemos predisposición estás seguro ¿listo? ¿ya? muy bien